¡Tremendamente puta! Hola, ¿qué tal? Ay, perdón, Tepe Tepe, ¿cómo les va, pichones? ¿Qué se cuenta? Buenas noches Buenas noches, señorita Eli Muy bien, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¡Bien, señorita Eli! Buenísima, entonces ahora sí saquen una hoja ¡Ay, por qué! ¡Me avisó! Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 Tema 1, tema 2, tema 3, tema... Estudiaste Cablan, ¿estudiaste? Es, sorpresa No, vos te sentás en otro lado, te querés copiar de Cablan Yo igual no estudié ¿Cómo no estudié? Hoy el examen lo robo ¡Señorita, señorita! Y vino armado Cablan ¡Qué locura! Yo le traje una manzanita ¡Esta! Quiero que todos sean como la Barbie Como este gordo puta Quiero que todos salgan a la Barbie ¿Usted qué trajo, Sturcé? Le traje las llaves del auto de mi papá Para que usted pueda salir esta noche sin que la vean ¡Se terminó! ¡Gracias, puto! ¡Recalejá! ¡Estuviese un 10! ¡Gracias! ¡10, 10, 10! Le pido que no me lo devuelva chocado como la última vez Bueno, pero la última vez ¿Sabés cómo fue? Tuve que hacer un pete-senda Sí, sí Iba por la pete-senda Atragantada Sí, me contó el director de la escuela De la escuela Bueno, chicos, el Consejo Nacional número 11 A la que pertenece nuestra escuela Tiene que salir mejor escuela del distrito Así como te eximen de pagar el ABL Si tenés la vereda más limpia Si tenemos la escuela con chicos Más, mejores alumnos Va a salir la escuela preferida ¡Viva la escuela! 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 ¿Quién es el puto que gritó viva la escuela? ¡Yo! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Escuela sí! ¡Otra no! Chicos, se va mucho al carajo ¡Escuela sí! ¡Otra no! Che, hablemos un poco de Delpo Y de que... Que bien que hizo en terminar la relación Porque se ve que se le iba todo en leche Digo, hoy viene muy guaranquia ¡No! Se iba en leche Y ahora que dejó de irse en leche Ahí está número 6 del mundo Número 6 del mundo Después... ¡Escuela! ¡Escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! Pasa... Perdón... Pasando... Pasando un momento delicado igual Cuenta su entorno que... No está bien a partir de la separación Y no, ¿cómo va a estar bien? Que está más fornido Más fuerte Pero todo tiene más energía Pero... No se va por ningún canal Claro... Lo bueno, lo noble Es que... Muchos pensaron que... Había un nuevo morío con Mazzetti Cuando él pone... Con César Mazzetti Claro, cuando él forma... Porque... No lo vi, no vi nada, chicos Ganás el torneo, te dejan firmar la cámara ¿Viste? Que es un clásico Entonces él hace un gran corazón y pone... César ¡No! Todos pensamos en Mazzetti El perro El perro César Que es lo primero que se le cruzó Ahora, qué triste para una mina que le diste todo Y que ponga el nombre del perro Dejate de joder, Roberto Pero mira cómo festeja solo en un inodoro gigante Eso fue... Eso fue... Qué triste que es el festejo del tenista, ¿no? Solo, no sé El que se filma, sí Ah, porque el otro es lindo No, bueno, el deporte... Bueno, mira Gaudi... Lo que tiene filmado Gaudi es una maravilla El deporte no es solo lo que se ve en el curso Que se lava la ropa de paso dentro de la bañadera Sí, eso viene la bañaderita que tiene Parecería un jacuzzi, pero es horrible Qué feo Qué feo Bueno, la verdad que increíble Sí, le ganó a Federer Nunca había ganado un Master 1000 de Elpo Que son los torneos más importantes después de los de Gran Slam Él ganó el abierto de los Estados Unidos A Federer, justamente, en 2009 A Federer Y ahora gana el torneo de Indian Wells Al suizo también en la final Al mismo rival Así que ganarle a Federer Es como ganarle a number one, claro Es como ganarle a number one, claro Cómo ganaste Nada Legitima cualquier tipo de tiempo Porque Federer es como una máquina No es persona El mejor tenista del mundo Claro, el mejor tenista de todos los tiempos Es muy bien eso que decís Sí, sí Porque no es el mejor tenista hoy No Es de todos los tiempos el mejor tenista Y se está esperando siempre Cada vez que Federer Me lo decía la señora Ana María Torres Castro Ah, ¿por qué? Porque agarró una raqueta No, pero voy a cometer una infidencia Que me dijo Se comió medio paquete de bizcocho de grasa ¿Quién? La señora Ana María Viendo a Federer Cuando vio que había fallado Federer Creyó que estaba cayendo ya Como que empezaba el ocaso La debacle De Federer Claro, siempre se nunca Cada vez que Federer juega un partido no perfecto Dice, no, es que está viejo Ya está, 36 años Claro, muy bien Pero igual tuvo que jugar el partido de subida del potro para ganarle en el tiebreak en el tercer set Es hermoso eso Así que una hermosura Una hermosura Muy festejado Y esto, ¿no? La dedicatoria a César A quien había despedido hacía muy pocos días en Instagram Sí Poniendo, te voy a extrañar mucho Compañero fiel Me acompañaste Para que este momento sea más importante Me acompañaste en estos casi 10 años Me esperaste con alegría después de cada viaje Me protegiste Hiciste feliz a una familia entera Y hoy te vas a descansar en paz Porrecito Dejando tu huella en mi corazón Tanto seguir con un perro Te puedes tanto quererlo Adiós Que rintintín César César Checha Checha Ahora ella, Jimena Varón Le puso en las redes El mejor del mundo Sí, sí Y ella se hacía emoticón encima Porque le puso Palmita Le puso Por favor Le puso Musculito Le puso Estrellita Le puso Copilla No podía más No podía más Qué lindo es hacerse emoticón encima Y estaba pensando en esta época Donde el amor se expone en las redes sociales Si vos no querés por las redes sociales No querés Si vos no ponés en Instagram La foto con tu novio Es porque algo está mal Si vos no le decís a Twitter O a Instagram O a Snapchat Te quiero mi amor Sos lo más en el mundo Esa relación no existe Si queda en el ámbito de tu casa En el comedor Y le estás dando un beso Y se enteran vos y él nada más O él y ella No existe No existe Si no ocurre No existe Así que la pregunta de hoy es ¿Cómo es el amor en época de redes sociales? ¿Cómo es el amor? Usás las redes Te trae problemas Si te clavan el visto No Ya está El otro que te clava el visto Y no sigue la conversación ¿Es para ruptura? Quiero que nos enseñen Porque nosotros seguimos Una vez que te clavan el visto Y decís pelotudo Contestá Nosotros no nos comemos la de Me clavó el visto y no sigo molestando No 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 es una picaseso acá En redes sociales Y donde sea ¿La mayúscula es que me odias? ¿Por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás gritando? ¿Me estás gritando? El jajajajajaja Es más jajajaja Sin el emoticón del señor Que medio que le salen dos Dos lagrimitas Dos lagrimitas Y el jejeje ¿Qué significa? ¿Qué es? Por favor Ni siquiera es un jijiji Un lindo tema de los redondos ¿Qué es el jijiji? ¿Jijiji? ¿Socarronos? O sea que conozco más o menos Más o menos bien el mundo De lo que es el adolescente Tengo varios en casa Y es increíble lo que pasa con el like O con el corazón ¡Likeame! ¡Likeame! Y además es Si Luis likeó a Emma Y no me likeó a mí Pues entonces Luis Está enamorado de Emma Y ya no me quiere a mí Hay que ver qué dice Emma Si Emma después retuitea a Luis Pero es muy triste también Porque hay gente grande en esto No solamente niños Hay gente mayor Que si no lo likean O si lo likean Y después le clavan visto Dicen ¿Pero para qué me likeaste? Si después me clavaste visto ¿Qué likeas? ¿Qué likeas boludo? Si después me clavas visto Claro Si yo subo algo a Instagram Y vos me pones Que te gustó Y después Yo te mando un mensaje por privado O en el mismo Instagram Y vos no me contestas ¿Qué me significa? Nada significa Nada significa Significa que no le importás Pero no Dan vuelta Gente grande Estoy hablando Sí, es verdad No estoy hablando de gente pequeña Estoy hablando de Adultos Van al... Estás hablando de mica Pelo Pelo en los huevos estoy hablando yo Gente que es difícil leerla Porque el corrector Le pone cualquier palabra Y no lo vuelven a corregir Porque son mayores Y aparte de escribir mucho No se entiende lo que dicen ¿Cuánto es lo máximo que se puede escribir? Cuatro renglones es la Biblia En dos renglones tendría que estar resuelto todo Sí ¿O no? Sí, vale Y después el corrector como decía él Es un problema tremendo Si no lo mirás antes Hay un error Hay un error que cuando vas a poner amigo Y te equivocás una letra Te pone amor ¿Vos le pusiste a un abogado? ¿A quién le pusiste? A un chacal A un chacal Elito donde dice eliminar es eliminar para todos Si el otro no lo leyó Si 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 Prefiero no Así que me da como impresión Bueno, después refrescamos la enseñanza Podemos refrescar enseñanza Hoy refrescamos enseñanza Refrescando Los adolescentes son pocos los que escuchan radio Esa es la realidad Si ustedes ya saben un montón, está todo bien Van a bancarse cinco viejos boludos Que refresquen conceptos De Instagram, Snapchat Nadie lo usa ya Snap, que ya mucho no se usa Pero bueno, Twitter es En la cloaca del mundo Y está buenísimo decir algunas cosas ahí Y Instagram, si no pones una foto No tiene sentido A mi me aburre mucho Que no nos deje mentir Barbie Hablando del valor del like O del corazón Yendo al mundo adulto No, no, que pasó cuando por ejemplo Cristiano Ronaldo Le puso like a Sol Pérez Y estalló en la Argentina Creo algo parecido Pasó entre Maluma y Jimena Varón También, también Maluma Y no, y Laurita Fernández cuando Bailó el Dura El Dura Challenge De Daddy Yankee Que Daddy Yankee le dio pelota Le dio bola Y entonces se armó Una nota De Bide Con respecto a eso No, no Es un problemón Chico Es un problemón Bueno, la verdad que es Ibas a decir algo Dos de las redes Bueno La verdad que las redes Es un tema Mandar lo que no querés mandar Una vez que querés volver No hay manera Ya quedó ahí Y no hay forma Los que se sacan fotos Cogiendo Los que se filman Sabés que va a quedar ahí Para siempre Sabélo Una vez que estás Mamá en el baño Que no sale Y no sale ¿Te acordás cuando estaba Con los Romeo Santos? No, estaba la mina Que se le ponía Romeo Santos Y le mandaba al novio Ella bailando Romeo Santos No te quiero Ay, te quiero mucho Mi vida Mirá lo que te mando Ay, mi amor Miráme Me clavo dos dedos Mirá Mamá ¡Ya va! Mamá, estamos sacando números ¡Ya va! Estoy mandándome una voz ¡Pará! Me descompuse ¡Bienita, querida! Mamá, aunque sea el paso Me necesito Mirá Mirá, mirá Mirá cómo me meto Mirá Me clavo tres por vos Y así eternamente Mandándose cositas Horrible Horrible Es muy fuerte Una vida expuesta Una vida expuesta Y una vida Que vos no sabés Lo que hace el otro Con lo que vos le mandás Los audios Ahora va a haber una aplicación No es una aplicación Pero va a haber Un nuevo servicio De Whatsapp Que si vos compartís audios El otro sabe A quién se lo compartiste Ojo al piojo En eso Ay, ¿en serio? Claro Si vos por ejemplo Hacés una Viste que reenviás O Para que vean Lo que dijeron Y demás Va a haber una Una Un servicio De Whatsapp Que todos lo vamos a tener No es que lo elegís O lo pagás más Donde vos vas a saber Que reenviaron tu mensaje A quién se lo reenviaste Pelotudo Andás reenviando Y otro problema es En los noviazgos La gran La gran Este pelea es Si estabas en línea ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no tenía ganas? En línea 8 kilos arriba estoy Hace 5 años Todavía me cargás Porque no quiero contestarte No entendés A mí me pasó una cosa rara Con eso, ¿no? Porque yo No estaba en línea Que no sé qué carajo Quiere decir Pero me fui a dormir Y el teléfono puede quedar en línea Si yo me había dormido Porque se la pasaron Mandándome mensajes Y es como Me los estás viendo Y no me los contestás Durante 3 horas Si dejás abierto Whatsapp Ah, dejaste abierto Whatsapp Pero sos boludo ¿Cómo le explico yo a mi mujer? No le explique nada Yo me fui a dormir Separate, Carlos Ahí no te lo explicas nada Me clavaste dos azulcitos Y yo veía que vos me leías No, se llaman vistos Mi generación son dos comitas azules Bueno, me clavaste Comitas, qué grande Qué grande No me contestaste ¿Ves? Puede pasar Sí, puede pasar A mí me molesta mucho La gente como Ana María Torres Castro Que se sacó el tilde azul El visto Ah, no sabés cuándo te ve Jodete Pero es horrible Porque, ¿sabés lo que hago yo? Te mando audio Entonces, en el audio Sí o sí salen los tildes azules Quien no lo usa Ah, sí, eso no lo sabía A ese sistema Quien no lo usa profesionalmente Es tramposo ¿Cuál de ellos? El borrar el visto Es de trampa Es de trampa El cosito azul, sí Gracias Ojo que el que borra el visto Tampoco puede ver al otro Es como Es el precio que pagás Vos borrás tu visto Ay, no me ves a mí No, tampoco podés saber Cuándo está en línea Pero es de trampa, chico Acá yo quiero escuchar La palabra Verdadera Del señor Cablan Vos sabés de eso No porque vos seas un tramposo Que agregote y te mata Pero ¿Y la idonea Z? ¿Y la idonea Z? Ay, la Z se pone en otra Qué linda Escúchame, para Carlos Paz La Z se pone loca ¿No te gusta? La Z se pone loca El borde no puede andar bien Criminalísima Criminalísima La Z se pone loca No es el zorro Sí, sí, sí Gran tema Bueno, cuando pasan esas cosas El que se pone en línea Que no pone el último horario También está haciendo línea Hay dos usos de esta red social Una, el uso profesional El gerente que lo pone Lo saca para que no le rompan Y si tu mujer hace eso O tu marido lo hace Pero para el uso familiar Está en trampa Está en trampa Chicos, lo teníamos que decir Alguien lo tenía que decir Muy bien Cablan Y también el que no se ve Yo por ejemplo Miro mi estado Y sé Última hora que estuve Que estuve en línea Los que borran eso También están en trampa Están en trampa ¿Por qué no se querés Que yo sepa La última vez que estuviste A la hora que estuviste en línea ¿Cómo? Claro Se desaparece también tu familia ¿Sabés? Claro Pero tampoco se enterás del otro Parece la verdad Tampoco podés ser del otro Es de trampa Yo creo que En la era de tecnología Se compara El sacar el visto Con ver a tu mujer un pelo Le están clavando visto A ese nivel Se están clavando a tu mujer un visto No la vamos a hacer visto Pero no será mucho que hablan No, no es mucho No es mucho Porque hay gente ahora En sus casas Que le está llamando A sus parejas Si tu señora Si tu señora Borró esa aplicación Es más o menos Como verla entrar un pelo Claro O tu marido Y si yo elimino todo el chat Todas las conversaciones Y no estés más Y está vacía El que borra el chat Viste que hay una opción Eliminar toda la conversación El chat algo esconde O no Claro Esconde El chat Esconde Borra el chat Borra el chat El que responde y borra Responde y borra Claro Porque Claro Pero vos te das cuenta Pero te das cuenta Cuando alguien está haciendo eso No Perdón Yo no quiero seguchón Es algo privado Pero los que usan Telegram Telegram Mirta Telegram No, no sabes lo que es Infante Sin el manejo No quiero dar nombres No, no, no Pero no Es otra red social Es una red social Donde el mensaje Que yo te mando a vos Si o si Se borra en No sé En un tiempo corto En 48 horas No hay manera Es como ese Claro Bueno ¿Por qué tiene que quedar el archivo? ¿Vos por qué tenés que leerlo? ¿Por qué tengo que andar borrando? Si es mi cosa ¿Por qué tengo que estar por las dudas borrando? ¿Sabes qué? Termina No pregunte ¿Por qué estás en el lado? ¿Por qué sos una persona grande? El calor que estoy pasando ¿Por qué tengo que estar justificando Si vos no tenés por qué leerlo? ¿Por qué tengo que estar borrando? ¿Por qué tengo que leerlo? ¿Por qué tengo que leerlo? ¿Por qué tengo que leerlo? ¿Por qué? ¡Oh! Bueno, el tema es Las redes ¿Se puede amar por redes? ¿Es un amor virtual? Sí, yo creo que sí ¿Vos crees todo que sí? Sí, ella ama Se puede expresar el amor Se puede Te pueden expresar el amor Para mí la red Llegó para quedarse Y para Llegó para Lo que la quiero El editorial de Barbie El editorial de Barbie El toque Barbie La red realmente llegó para quedarse Para expresar Y expresarnos entre todos el amor Porque Y aparte Acortar distancias Tengamos en cuenta eso Vos te podés expresar el amor O pegarte una pausa Con alguien de Jujuy Ponele O con alguien de Estados Unidos Que siempre hay algún interesado en una Así que para mí Está bien Tener redes No, está buenísimo Porque aparte Yo que no había compartido redes O sea Cuando estás así Con alguien Es divertido Porque estás 24 por 24 Estás todo el santo día Como Mandándote porquerías O sea, o no Un dedito Y un coso que hagas Para la manito y el agujerito Están timbreando Claro Para mí las redes Es una cosa tan amplia Que puede entrar cualquier pescado Oh Muy bien Muy bien Y sí Una vez más El humor de Carlitos Esturce ¡Salta! ¡Claro que sí! Porque estamos compartiendo Lo mejor de su stand-up ¡Salta, Violeta! ¡Salta, Violeta! ¡Salta, Elizabeth! Bueno Dicho todo esto Vamos a empezar La consigna es Justamente No sé cómo es el amor En época de reina Porque no, no, no No es una consigna esto Pero me gustaba esto De si te dejaron por redes Me gusta más esta onda De si te dejaron Si clavar visto hoy Es para vos Una Y no contestar Es que se termina una relación O sea ¿Cómo tomás el tema de las redes? Si le chusmeas todo al otro Si te sacás la tilde Para que no la vean O para que la vean ¿Cómo te manejás vos Con las redes sociales? Sea quien seas Y la edad que tengas Bueno, hubo una relación Que fue muy conocida Mediáticamente Y que tenía mucho que ver Con esto de las redes Y que terminó Con situaciones violentas Que es la de ¿Pero el presidente de Huracán? No, el presidente de Huracán Terminó muy mal ese asunto A partir de esto De las redes sociales Y también por las redes sociales Se deben manejar en la cárcel Muchísimo Sí, claro Manejar choreos de afuera Claro Yo hablando de redes sociales En un rato Si les parece Le voy a contar La mutación de las viudas negras Ay, ¿cómo es eso? ¿Qué título, eh? A partir de la irrupción de las redes sociales ¿Cómo cambió un delito que viene de la antigua Roma? Más o menos La viuda negra Qué hermoso Me gusta Me gusta Me gusta Aparte cuando te da un título grande Cablan No es como nosotros Que te vendemos fruta Él te da el título grande Y después la historia Pesa Pesa lo que el título te dice Cablan pesa Bueno Sí, las historias Y sí, seguimos con el humor Motansky, no Es dulce Que viene con todo el humor Es horrible Porque Roberto Carrer Me está mandando mensajes Y me los está eliminando Uno se queda pensando ¿Qué me habrá querido mandar? Ah, eso está mal ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, hay cosas que no ¿Ves? Los que te hacen esto Es horrible Es muy feo Es feo, feo, feo Como clavarte el visto Y no darte bolichas Bueno Que el amor en los tiempos de También en la cárcel El teléfono Si no tenés un teléfono No vivís O sea, hoy en día Y la tarjeta ¿Por qué se pide tanto? ¿Sigues pidiéndose la tarjeta? Sí, claro ¿Por qué? ¿Para qué es la tarjeta? La tarjeta Pero algunos tienen En forma ilegal Tienen tarjetas Y celular no se puede No se puede Pero tienen en forma ilegal Ah, tienen Algunos tienen Muchos tienen En forma ilegal Pero después están Los teléfonos públicos Pero no es el valor El valor en la cárcel Todo lo tiene la comunicación La tarjeta Y el teléfono Es como que sos el poronga más grande El que tiene tarjeta El que tiene tiene todo Sí No pueden mandar Enviar tarjeta La tarjeta en sí ¿Cómo? El número de tarjeta El número, claro Y cuando hay una extorsión Desde la cárcel Te piden número de tarjeta Para tener comunicación Comprar una tarjeta Dame el número Y yo me quedo con la carga Y esa carga La usan dentro de la cárcel Hay teléfonos públicos Pero desde la cárcel Entonces se arman Muchos Muchos robos Sí, claro Muchos Bueno Estos secuestros virtuales El narcotráfico Muchos narcos Están presos Y siguen operando de la cárcel Por eso la comunicación Es tan cara Y tan importante ¿Y quiénes pueden tener un celular? ¿Cómo se llega a ser tan poronga? Yo quiero saber todas estas cosas ¿Cómo hay que ser tan poronga Para tener un celular? El que tiene un peso Y tiene un penitenciario Que mira para otro lado Y le pasan un peso Bueno, como en todos los penitenciarios O sea, no es que hay alguno No, acá no tenemos un alcatraz En toda la Argentina No existe un alcatraz No, tenemos un alcatraz Sí, tenemos un alcatraz Andá acá atrás Que vas a ver todo lo que te va Chicos El humor Sí De Carlos el Dulce Muchas gracias amigo Y una vez más Vamos a estar Como todos los días viernes Tengo la mano llena de comentarios Bueno, vamos a empezar Entonces les decía Vamos a hablar de Cómo se manejan con las redes sociales Si te pelea Si te volvés loca No sé por qué le hablo a las mujeres Porque también los Porque los hombres Celan desde otros lugares Las mujeres somos más De agarrar el teléfono Y fisgonear al otro A ver si está en línea O deja de estar No sé por qué Si se divide en género esto Pero a veces somos más las minas Las que hacemos este tipo De espionaje berreta Porque para mí cualquier espionaje Es berreta La del hombre Que te haga Que se esté fijando A ver si estás Que te revisan el celular Es feo ¿A vos te revisaron el celular? Todo revisado lo dijo ¿A vos te revisaron el celular? ¿Quién te revisó el celular? ¿Gorda? ¿Loco? No, que es feo No, no me lo revisó Pero alguien te lo revisó No, no permito No permito Porque tiene una clave Que no la hace solo yo Pero que tu marido no sabe Que debe ser uno, dos, tres, cuatro No, no voy a ser tan bobón Ya, no No, no me atrevería Pero que te revisen el celular Debe ser lo más feo del mundo Ahí se quiebra la pareja ¿Vos nunca revisaste un celular? ¿Vos nunca revisaste un celular? Pero debe ser muy feo La pareja se debe estar acabando Cuando te agarran el celular Eso es horrible No, no, no El celular es algo único De uno Y no se toca Claro Además no hay manera De no malinterpretar No hay manera Mira, en el momento que vos ¿Espías algo? No sé, cuál que tu pareja dijo Mándame dos de carne Además Si lo vas a interpretar mal Mándame dos de carne Cortada de cuchillo No, no, yo me arreglo Ya está, malinterpretaste Por ahí llamó la casa de empanadas Sí, perdón Que hablan que estabas por decir algo No, además Salvo que tu marido sea García Márquez Siempre malinterpretas Porque las comunicaciones escritas Es lo que uno interpreta Los puntuaciones Los signos de puntuación Los signos de puntuación Las faltas de ortodología Aparte, si yo quiero interpretar Si ya te estoy revisando algo Es porque Estoy alfateando algo malo O sea, sea lo que sea ¿Quién es este Carlos Esturce Que te hace chistes? De verdad ¿Quién es? ¿Qué es eso de platillo? ¿Qué es esa palabra clave? ¿Qué? ¿Tú vas a comer a dónde? ¿Por qué este Carlos Esturce Te manda chistes todo el tiempo? Platillo ¿Qué es platillo? Eso es claro, ¿ves? ¿Por qué está acá constantemente? Es un pesado Ah, sí, claro Dejate de joder Decime la verdad ¿Quién es? Un pelotudo ¿No ves los chistes que hace? Pero de verdad te lo pregunto No seas tarado En serio te lo estoy preguntando Bueno, está bien Melogarcho ¡Eh, vive! Chicos, por favor Pensé que era el único Bueno, vamos a hablar entonces hoy De cosas que te enteraste Por medio del teléfono Igual, insistimos Está mal Está mal Muy mal Chusmearle la vida al otro También está mal como en molleja Pero revisa Sí, pero digo Encontrarle placer al revisar Porque uno, mientras revisa La vida del otro Yo no creo que alguien le dé placer Porque lo que estás buscando Es algo malo Lo que estás buscando Es la falla del otro Cuando le estás revisando algo A alguien que está trabajando Que no está ¡Ay, chicos! ¡La alegría que tengo! ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡El perro! El perro es un vuelco así Vio esta rabia ¡Otro no! ¡Era Infante! ¡Otro no! ¡Infante sí! ¡Otro no! ¡Infante sí! ¡Otro no! ¡Infante sí! ¡Otro no! ¡Infante sí! En cualquier momento viene Infante a charnos En cualquier momento Otro sí, nosotros no Ni sabés qué pasó, Bobby Ni sabés No, les cuento lo que pasó Pero para mí que sabe carrer sobre esto, Roberto Había una porquería Que habían hecho Una lucecita Una lucecita, Roberto Era una luz en el camino Era una caja de cartón enorme Como si adentro hubiese habido una muñeca Que camina y que habla Era cosa gravota, negra Con un celofán, medio rota, chanfleada Todo eso Que decían que no lo podían sacar Porque le daba luz a Lucho Piazza, puede ser Que lo filmaban a la noche Así es una paja únicamente No lo puedo entender Y desde hace un año Lucho Paja se llama el programa Al pobre Lucho Paja Lo filmaban Haciéndose una porlona 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 Y esa porquería Toda enguascada Toda rota Cómo cambió el programa A partir de eso Lo sacaron Es como darle la cara a Dios Infante sí, otro no Infante sí, otro no Impresionante Bueno, en cualquier momento viene Infante A decirnos eso Otro sí, nosotros no Impresionante, chicos La verdad Estoy muy orgullosa de nosotros mismos La verdad que sí Bueno, dicho esto Vamos a empezar Logro chiquitos, ¿no? De a poquito Orgulloso De que sacaron una cosa Una cosa que la molesta No, no, ahora cuando logremos Que en vez de... No, esto no lo van a sacar Pero yo le puedo hacer rayitas a esto La persiana americana La persiana americana Como yo quería Pero bueno De a poquito Todo va a llegar No sé si vamos a verlo Pero va a llegar Va a llegar Lo que hoy estamos hablando Se los repito Son las redes ¿Cómo te comunicás? ¿Cómo estás? ¿Te metés? ¿No te metés? ¿Hablás? ¿Estás todo el tiempo Fisgoneando lo que hacen los demás? Contanos Y a partir de ahí Vamos a empezar a hacer la consigna Este tema que viene A mí Me encanta Es uno de mis preferidos